... Tiago va a leer un fragmento de la novela. Claro que tampoco las conversaciones resultaban fáciles. A él Isabel lo ponía nervioso, muy nervioso. No parecía interesado en absoluto ninguno de sus temas preferidos, ni los libros de ciencia ficción, ni los enigmas lógicos, ni mucho menos los problemas matemáticos con dos incógnitas. Había otro aspecto de Isabel que lo apabullaba. Ella era perfecta, arrolladora, muy alta, lo superaba por más de una cabeza, con un pelo rubio clarísimo que le caía sobre los hombros, cara de muñeca y unos increíbles ojos verdes. Más que una estudiante de 13 años, pensaba Nicolás. Parecía un modelo sueca de 20. Él, en cambio, era bajo y menudo. Usaba antiojos y tenía los dientes un poco torcidos. Quizá no lucía tan mal si se lo miraba solo, pero estaba seguro de que al lado de Isabel parecía un escuálido enano. Ninguna persona en su sano juicio les hubiese dado la misma edad. Gracias. 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 Gracias.